Iván esta que tuvo papá Daniela Tu mami le di mi amor Sí, Dani Cárala, cárala, cárala No trae nada No trae nada No trae nada Ya Yo quiero ver hijo Yo quiero ver, yo quiero ver No, se quede bien Ya quiero ver Ya quiero ver Ay, de Jenny Ese, con ese va a llorar No digas, tía ¿Qué es? El cóctel de Jenny Revena, ¿no? No, para que lo pongan en el carro Para que se pegue en el carro Ay, de Jenny Ay, mi amor Bravo Pues yo ando encuadrando a la gente que llora, ¿verdad? Ay, de Jenny Digo Que dice, ahorita lo voy a ir a poner al carro ya No, mañana porque ese material es como el que usábamos Cuando traíamos la campaña de Rodolfo Y si te equivocas tantito Sí, mañana con calma Si queréis lo voy a poner al carro ya